Yo les he hablado de tantas enfermedades y tantas dolencias que sufre el sistema digestivo. Y para concluir este ciclo de audios, de audio clips, de audio conferencias, como usted las quiera llamar, quiero dar por finalizado con un tema que es el vómito. Se llama vómito a la emisión por la boca de sustancias contenidas en el estómago. Y no se debe confundir con la emisión de productos de secreción de las vías aéreas o de sangre procedente del pulmón, de la nariz o de la boca. La etiología nos enseña que el vómito se produce por una contracción brusca de las paredes del estómago, de los músculos abdominales y también del diafragma. Y todo ello va acompañado de la apertura del cardias, que es una válvula que comunica al estómago con el esófago, y el cierre del píloro, que es la válvula de comunicación gastrointestinal. El píloro es el que une el estómago con el intestino delgado. Entonces, cuando estas dos válvulas, el cardias y el píloro, se contraen, puede sobrevenir el vómito. Son varios los estímulos que, actuando sobre el centro de regulación del vómito, del bulborraquidio, provocan la emisión o vómito. En general, podemos distinguir entre vómitos espontáneos o vómitos provocados. Los primeros son debidos a trastornos gástricos como la úlcera o una simple indigestión, enfermedades infecciosas como una tosferina, una meningitis o una varicela. También pueden haber neoplasias gástricas o intestinales. Cuando hablo de una neoplasia, me puedo referir a un cáncer que apenas se está formando. Y el típico vómito de la mujer embarazada y también hay vómitos de origen neuropático. En los vómitos provocados, los estímulos serán la tililación de la úvula. La úvula es esa membranita que está en el fondo de la cavidad oral, de la boca, sobre el paladar. Esa membranita que se mueve hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados que parece un dedito. Esa es la úvula. Y muchas veces también cuando se bebe agua caliente o se huele amoníaco, también puede sobrevenir el vómito. Según las sustancias expulsadas, se puede clasificar los vómitos en vómito alimenticio, que es el que aparece en las indigestiones, en una úlcera, en una gastritis. El vómito mucoso se expulsan las sustancias contenidas en el estómago en ayunas y es muy típico en las personas bebedoras de alcohol. El vómito biliar es de color amarillento y de sabor amargo y aparece en las patologías hepatobiliares. El vómito purulento se expulsa pus procedente de abscesos hepáticos que se han abierto al tubo digestivo. El vómito fecaloide es el vómito que está compuesto por heces. Se presenta en la obstrucción intestinal y peritonitis. Cuando una persona sufre de mucho estreñimiento o tiene oclusión o obstrucción intestinal, vomita y el vómito huele a excremento, a caca. El vómito hemorrágico, que es lo que llamamos una hematemesis, es la expulsión de sangre que se produce en los casos en que el paciente puede estar presentando un cáncer o una úlcera. Es muy fácil distinguir un vómito de sangre procedente del estómago. Es una sangre oscura, coagulada, de olor ácido y acompañado de restos alimenticios. De una hemoptisis, es una sangre que tiene procedencia pulmonar y esta última va acompañada de tos, es roja, líquida y espumosa aireada. El tratamiento debe ser un tratamiento casual antes que sintomático. La gente lo que busca es parar el vómito y lo que se trata es de buscar cuál es la causa o el problema base que lo está desencadenando. De todas formas, mientras se busca la causa del enfermo, se debe abstener de tomar cualquier alimento. Si lo que interesa es provocar el vómito, se le puede suministrar al paciente hierbas hemétricas como la mostaza negra, la retama macho o el cardo bendito. Si conviene calmar el vómito, por ejemplo, en los casos de origen nervioso, el tratamiento debe ser a base de una infusión de valeriana y pasiflora y pasionaria y chupando trocitos de hielo. ¿Qué hace la pasiflora? Que ayuda a relajar un poco las tensiones nerviosas y va a reducir la sensación de vómito. Creo que queda claro el tema de lo que es el vómito y con esto doy por finalizado mi serie de audioconferencias sobre el sistema digestivo. Si alguna de las charlas en audio usted se la perdió, la puede encontrar en mi página médica www.medicinabiologica.blogspot.com Allí está el enlace. Entonces lo copia, lo pega y lo descarga y le aparece en los archivos que tengo en Google Drive, en lo que llaman comúnmente los que saben de Internet, en la nube. Allí están toda esta serie de audioconferencias para que no se las vaya a perder. Creo que ya, por hoy no es más. Los dejo descansar y voy a preparar otros temas sobre otras cuestiones que componen el cuerpo humano. Dios me los bendiga, Dios me las bendiga y les deseo como siempre un resto del día muy feliz. Dios me los bendiga, Dios me lo hará. Dios me los bendiga y les deseo como siempre un resto del día muy feliz. Gracias.